Buen día, tarde, noche, lo que corresponda amigos y alumnos de YouTube. Bien, retomando nuevamente lo que son los aspectos, las cuestiones informáticas computacionales, estas herramientas que nos sirven ya en este mundo tan globalizado, donde la computación, la tecnología está a la orden del día y somos ya dependientes de ella, igualmente del Internet. Bueno, voy a enseñar rápidamente cómo hacer un análisis con el antivirus Avas Free, o sea el gratuito. Es un antivirus excelente que aquí vemos que existe. Hacerle un análisis rápido para detectar virus, troyanos, no deseados, cualquier tipo de programas software maliciosos, spyware, malware, que pueda afectar a nuestro sistema. Bien, yo les recomiendo que siempre lo tengan aquí en la barra, anclado en la barra de tareas, para que puedan acceder más rápido y bueno, también le da como que una vista estética aquí. Bueno, aquí ya vemos Avas Free Antivirus. Ya les falta una actualización, pero bueno, el día de hoy solamente les voy a enseñar a hacer un análisis rápido, que tarda, bueno, alrededor, no sé, de algunos 20 minutos menos tal vez. Ahorita vamos a ver cuánto. Aquí vemos todo lo que tiene, en general la interfaz de este antivirus, seguridad, mantenimiento. Como les digo, este es un antivirus excelente que existe. Aquí vemos en el mantenimiento podemos ver que tenemos la licencia. En el registro vemos que tenemos licencia, todavía está el 2038. Todavía tenemos mucho tiempo para usarlo, está registrado. Le damos aquí en donde está esta lupita que dice análisis, le damos clic. Y bueno, análisis rápido, en general, bueno, automáticamente tal vez lo empieza a realizar. Y bueno, les digo, si está de algunos 20 minutos, pero es muy importante hacerlo por lo menos alguna vez a la semana o cada 3, 4 días, ya que los virus están constantemente cambiando, están actualizando también. Y bueno, si puede provocarnos algún tipo de problema en el software, en el hardware, que nos pueda dañar la computadora. Bien, ahí esperamos a que se realice. Les digo, son como 20 minutos. Voy a ponerle pausa al video para que puedan constatar. Y bien, ya terminó, tardó 8 minutos. Normalmente tarda, bueno, 10, 15, 20 minutos. Se lo salió un poco para que fuera rápido, pero en general es lo que dura, es el análisis más rápido que hay. Ahí ya también puedes programarlo para que automáticamente se empiece a analizar al iniciar la sesión. O sea, sería un análisis diario. Puedes programarlo para cada semana. Un análisis completo, que sí ya tarda varias horas, pero bueno, sí examina bien a profundidad todos los discos duros. Memoria en generar todos los archivos temporales donde se puedan almacenar algún tipo de virus y puede dañar al equipo. Pero bueno, es una medida de prevención. Y bien, aquí donde dice mostrar resultados, vemos que detectó un archivo infectado. Hay que darle siempre, moverlo al baúl o eliminar. Podría ser eliminar. Y le damos a aplicar. Y bueno, ya automáticamente lo va a empezar a eliminar dependiendo a lo resistente que sea el virus. Bueno, espero les haya servido, les haya gustado. En otros tutoriales puedo enseñar a... También a, por ejemplo, a agregar el virus, el antivirus, ponerle la licencia, activarlo, más bien esa era la palabra, para que pueda utilizarlo gratuito, lo que es el pre-antivirus. Como ven, pues es gratis, pero bueno, es una versión que protege bien cuando somos, este... Bien, aquí estamos, nos dedicamos normalmente a la computación como... Bueno, en general como usuarios, a lo mejor como maestros, pero no tanto como programadores, analistas, etc. Bien, bueno, nos recortamos en el próximo video. Que tengan un excelente día. Y bueno, ya que se eliminó, le damos cerrar. Y bueno, ya quedó hecho el análisis. Le damos que no. O que sí, si queremos que reinicie la computadora. Hasta luego, chao.